Música Primero, yo creo que el tema de jugar online O sea, poder jugar contra alguien y no jugar contra la máquina Y la inmediatez de jugar O sea, cuando vas a jugar contra alguien El poder conectarte a internet Y encontrar rápidamente rivales contra los que jugar Creo que es el punto, digamos, fuerte Es la sensación de eso De ganar mola, pero ganarle a alguien mola más Música Y bueno, tiene ese punto también de hacer La sensación de pertenencia De tengo un club de baloncesto virtual Que lo hago crecer Porque al final Ni siquiera el tema competitivo es tan importante Porque realmente mejor del mundo Como pasa siempre, solo hay uno Pero la gente lo que quiere es pasarse Pues eso, divertirse Y tener buenas experiencias de juego Y creo que Básket Dude te da experiencias muy inmediatas Y que además no te obliga A pasarte muchas horas jugando al juego Para tener experiencias de juego Bueno, creo que es una de las partes O creo que es la parte para mí fuerte del juego Bueno, yo creo que la primera un poco Es intentar sacar el máximo partido a los jugadores Una vez que juegas unos cuantos partidos de Básket Dude Creo que te entra la duda de Cómo juego mejor O por qué pierdo O por qué me cuesta tanto ganar Y creo que una parte que es muy de manager Es conocer a tu equipo Y conocer a tu equipo Hay una parte que no se basa solamente en el partido en sí Sino en investigar en el juego Las habilidades de cada jugador En pasearse por la tienda virtual Para ver qué elementos le vienen mejor a cada jugador Probablemente en el futuro El compartir con otros usuarios Cuáles son las mejores estrategias y las peores Y bueno, como iremos implementando las funcionalidades Como el trading entre jugadores Y temas que le hemos llamado los drafts Llevando al alcesto Pero será una opción house O sea, la posibilidad de subastar y vender equipación y eso Pues habrá una parte que es la que también Para mí es parte del juego Que es la del bazar y la de buscar Cuáles son las mejores opciones para tus jugadores Para que te sea más fácil ganar O por lo menos que no te ganes mucho La mirada Vamos challenge Pala Banda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!